Hola y sean bienvenidos a un episodio más de Call of Duty Modern Warfare 2. Vamos a continuar con la campaña, pero antes... Un recordatorio de que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita para recibir las notificaciones. Entendido. Bien. La zona de aterrizaje. Bien. Aterriza Yannick. Gus, quédate aquí como vigía francotirador. A ver, nos debíamos quedar aquí y debíamos rescatar a esta chica cuyo nombre se me olvidó, que es la capitana de estos muchachos. Pero bueno, a ver, a ver. Hola, viejo. Hola, gracias por la ayuda. Tenemos un enemigo en común. ¿Ya están listos? ¿Todo bien? Todo listo. Los veo más adelante. Atención. Vamos en camino. Ok. Ok, creo que juntó a su ejército al final. Ok, entonces voy a hacer gas. El convoy de Alcatala acaba de pasar junto a nosotros. Estaremos justo detrás de ellos. Copiado. Nick, usa el barranco para cubrirse. Solo tenemos una oportunidad para rescatar al Aswell. Entendido. Ah, se llamaba el Aswell, ¿verdad? Alcatala la tienen en una camioneta negra, cerca de la parte de adelante del convoy. Atacaremos los vehículos, esculta primero. Luego aseguramos al Aswell antes de que Alcatala pueda llegar a la frontera. Cuidado al disparar. Hay civiles en la carretera. Ok. Capitán, estamos en rango. A todas las unidades, armas listas. A todas las unidades, armas listas. A todos, avances. Perfecto. Ya saben que estamos aquí. Neutralizados, siguen avanzando. Y casi lo veo, el camión. Ayuda, al puedo. Dos camiones de Alcatala, adelante. Ok, listo Excelente Bueno, ya lo mató A ver Llevan otros de adelante Listo Excelente Excelente, vamos bien, vamos bien Creo que ya murió Sí, ya murió No Ufa, al revés No le atino nada Está en los controles al revés Mierda, mierda No, no, no Uf Uf No sé cuál atinarle Cuál es el bueno Ok, bien Todo bien Ok Me liberé Vuelve al combate, sargento El convoy se está alejando Tenemos que avanzar Alto el fuego Es el equipo de mano Ah, fuego amigo Ok, perdón Vuelve al combate, sargento El convoy se está alejando Tenemos que avanzar Ok Robar vehículo Ok Bien Tienes que acelerar Pues estuvo cerca A ver Camensito Y llegó el coronel O bueno, no ¿Qué? ¿Por qué me bajé? Bueno Lo seguimos a pie Oh, oh Bueno, creo que la cagué Y me bajé del vehículo Pensé Que llegaría más rápido Que finando A ver, a ver Va de nuevo Ok Ese lo van a reventar Y explotó Nada más de un toque A ver, va de nuevo Todas las unidades Consiguió un vehículo El convoy de Alcatal Aún está a la vista Recibilo gas Sigue descontando enemigos Y avanza hasta el albuel Algunos de mis soldados Están contigo, sargento Bien ¿Cuál es tu posición? Estamos en camino Seis fuera A ver Si recuerdo mi De lo que fue En Forza Horizon 5 Voy a seguir avanzando Voy a seguir avanzando Bien Ok No, no, no Se me fue otra vez Oh, me atropellaron Ay, pero qué idiota Ok Va de nuevo No Ah ¿Por qué el botón de recargar Es bajarte del vehículo? Ya no quiero vivir Ya está Sí, sigo insistiendo Porque el botón de recargar Tiene que ser el de salir del vehículo Eso es lo que estaba pasando Los soldados de FARA Entendido Los veo Bien 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 Por lo menos Autorrecarga Viene y lo lleva colgando ¿Qué ves? Ametralladora ligera Adelante Oh No le atino nada Listo Bien Bien, hay que manejar Y disparar Bien, creo que todo bien O no Todavía queda vivo Está vivo Bien, bien, bien Ah, sí, vivo Ahora sí, ya se murió Bueno Bueno, y Y De aquí ¿Cómo avanzo? Bien, bien, bien Esto parece La México-Puebla Ya no me queda Ya no me queda nada de De salud en el vehículo Ok Excelente, excelente Ya llegamos ahí por Por Huatulco ¿Por Huatulco? Entendido No los pierdas Vamos hacia allá Gas, Nick Mis localizadores informan Sobre un bloqueo De Alcatala Adelante Afirmativo Lo veo Puede que tengas Que en vestirlo Chócalo Mata tantos Como puedas Toma 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 No Acércate otro vehículo Ah, ok Vamos hacia allá Gas, Nick Mis localizadores informan Sobre un bloqueo De Alcatala Adelante Afirmativo Lo veo Puede que tengas Que en vestirlo Chócalo Mata tantos Como puedas Dominio rápido Sargento Necesitas otro vehículo Voy muy Muchos Nick Ya lo atravesé Copiado Sargento Cuidado Hay una situación En el camino Para abordarlo Ok Que raro Vehículo Alcatala Está colocando minas En la carretera Son civiles Nick Alcatala Arderá Por esto Yo traigo Los fósforos Ok Por madre Hay minas Una minita Mira ¿Qué es esto? Bomberman ¿Qué es esto? Bomberman ¿De un camión Adelante De tu posición? Cuidado Dios Alcatala Está matando Civil Tenemos que encargarnos De ese camión Te estás acercando Al camión Con la mina Me mataron Alcatala Arderá Por esto Yo traigo Los fósforos Hay minas Adelante Sargento Conduce Sargento Las huentes Nos va Ah sí Y ahora ya Todo depende De mí ¿Dónde está El capitán Precio Y el Y el otro El güey Del helicóptero Es de esa mina Flotando En el aire Ok ¿De dónde salen Tantas minas? De un camión Adelante De tu posición Uh Madre Alcatala Está matando Civil Tenemos que encargarnos De ese camión Te estás acercando Al camión Con la mina Entendido Ok No le puedo Hacer nada A las minas Al güey De las minas Al güey De las minas Excelente Lo que hace falta Es fe aquí ¿Por qué van Escoltando a alguien Y van como A 40 kilómetros Por hora Cuidado al disparar Cuidado al disparar Sargento Estoy en un camión De carga Tu seis Y voy a pasar Acabo de pasar El bloqueo Capitán Alcatala Tiene refuerzos Necesitarás Más armas Sube Sargento Vamos Sí Qué bueno Verte entero Utilice Lanzagranadas ¿Cuál lanzagranadas? Sargento El lanzagranadas Es para ti Tómalo Acá está En su Paldita Muy bien Capitán ¿Qué información hay? Nos estamos acercando Al Aswell Están cambiando Su táctica ¿Cómo? Nos estábamos persiguiendo Ahora ellos Nos perseguirán Quiero ver Que esos malditos Lo intenten Detrás nuestro Es para Estamos todos Acabemos con esto Capitán Alcatala Viene hacia aquí Tratarán de acorralarnos No si podemos evitarlo Ahí viene Ten cuidado Para Ok Dispárenes Con el lanzador Estofiado Estoy en eso Apúrate Apúrate Perfecto Ahí voy Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ametralladora A la derecha Un castillo Del camión Excelente Bien hecho Ahí otra Si me acercan La puede ser polo Con mi lanzagranadas México Capitán El convoy Se desvía A la izquierda Tomarán un atajo Hacia la frontera Afeado Nick No nos pierdan Cuidado por la espalda Acábalos Ahora Los alejes Estamos contigo Ok Ok vamos Ya no tengo munición Capitán Tenemos que separarnos Gas Consigue un vehículo Nos atacaremos Desde todos los ángulos Posibles Amiguita Bueno A saltar Toma otro vehículo Gas Tenemos que separarnos Excelente Ahora vamos De aquí Por la selva Bueno no Es como No sé Que sea esto Ok Ahí están Bueno Bueno ya cayó El de lanzamisil Dale dale Vámonos Ya no tienen a nadie Vamos Junto de De alcanzarlos Son un buen Son Sea como sea Tienen bastantes vehículos Bueno ya están muertos Oh no Bien Vámonos Vamos bien Vamos en la frontera Bueno Hay aquí un campo Misil enemigo Detiene sargento Está apuntando Gas Acaba con él Sargento Los latinos Ok Ok A todas las posiciones Alcantar a la despiega drones bomba. Recibido, Nick. La madre que no tienen. Alcantar a drones bomba. Soldados, cuidado. Bombas en el aire. ¿Qué? ¿En qué momento? Ni las vi. O sea, ya fue de repente dejar caer la bomba porque sí. Misil enemigo. Detiene, sargento. Tras el cabrón del misil. Está apuntando gas. Acaba con él, sargento. Cayó. Adelante. Bueno, cambio de vehículo. Vámonos. Listo, vámonos. A ver si este aguanta más. A todas las posiciones. Alcantar a la despiega drones bomba. Recibido, Nick. ¿Cómo obtuvo Alcantar a drones bomba? Soldado, cuidado. Bombas en el aire. Ayuda al coedo. Chapeo. Ahí vienen. Elimínelos rápido. Nos matarán. Gas. ¿Estás herido? A uno. Otro golpe como ese y lo estarás. Miloto del drone caído. Ok. Te mataron auto. Pero seguimos. Todo se va por esto que es rápido y furioso. Reto a un rat. Creo que se llama así. De hecho, el único que falta aquí es Luda Cris. Que creo que salen todas las películas de Rápido y Furioso. Ojalá estaría padre tener sus canciones de soundtrack aquí. Estaría perfecto. Perfecto. No tenemos lo suficiente para eliminar un blindado. Avanza. Cuando estés listo, atraeré los disparos para que pueda subirte. Copiado. Ok. Tengo que alcanzarlo. Ok. Iba dejando minas. Maldita sea. Siga avanzando, Gas. Evita sus disparos. Sargento, tienes que acercarte al blindado. Ya voy. No acelera más. No tienes nitro esta madre. En mi posición. Bien. Prepárate. Ya, sargento. Coloca una carga y sal de ahí, sargento. Ok. Carga lista. A la izquierda. Salta. Vámonos. Acelera, Capitán Precio. Voy a hacerlo. Te copio. Capitán, nos acercamos a la frontera. Roqueado. Nicolai, roquea los correos del helicóptero. En eso, Capitán. Ok. Va, va, va. ¿Dónde va el Nicolai? Cuidado de disparar. Laswell y Nicolai están delante. Roqueado. Laswell y Nicolai están delante. Corcemos. No. 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 bien bien no van a matar, no van a matar, no van a matar corre, 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 corre ya me dispararon ok, despacito muere, muere no van a matar ¡Suscríbete! ¡Mátalo, Capitán Precio! Sin munición. No tiene munición, Capitán. Capitán, no me he preso munición. Unas balas. Bueno, cambio de arma. Ya voy, ya voy. Y se lo mató. Todo despejado. Es una reunión familiar. No me la perdería. Para. Bien hecho, Laswell. También... Todos ustedes. Estamos en Almanzra. Debemos llegar a un lugar seguro. Vamos. Tiene razón. Yo iré primero. Ustedes defiendan la frontera. Excelente. Y bien, creo que sí. Terminó esto. Uh-oh. ¿Y ahora dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta pronto, Capitán. ¡Saleña en el Lamenhaus! ¿Qué? Lo siento. No podía dejar... No, esto es mi culpa. Nunca debí dejar que... John Barta. Estoy bien. Bien. Tenemos otros problemas. No hubo misiles en España. Solo sus guías de trayectoria. Guías de trayectoria. ¿Dónde diablos los obtuvieron? Los rusos. Uh-oh. ¿Y ahora dónde están? Están en los misiles. Y además de Hassan, solo hay una persona que sabe dónde hallarlos. Uh-oh. ¿La casa del sin nombre? No. Uno de sus lugar, Tenientes. Un Teniente Narco. Exacto, Soap. No será fácil. Uh-oh. ¿De vuelta a México, entonces? Sí. ¿De qué es la reunión? De nosotros. Las almas se quema. Y hay que saber quién inició el incendio. El sin nombre estará ahí, ¿no? No es seguro. Pero es una oportunidad. Hay que tomarla. Tengo suficientes shadows aquí para controlar el país. Prefiero que no lo hagas. Es decir, una casa no será problema. Necesitamos al sin nombre vivo. Bueno, tendremos que verlo. ¿Cómo? Dale lo que quiera. Información. Quiere saber quién está aquí. Digámosle. ¿En persona? Correcto. Infiltra a uno de nosotros. Que encuentre al jefe y lo atrape. Yo lo haré. Si entras ahí, te matará, mi hermano. Me voy a arriesgar. Vivimos a detener un misil. Así que hagámoslo. Ok. Hay información a cambio de ver al sin nombre. Si está ahí, atacamos. Entonces se va a unir al narco. Tienes huevos, cabrón. Si logras entrar, necesitarás ayuda. Te acompaño. Yo me quedo a vigilar. Shadow rodea el objetivo en un helicóptero. Entendido. Van a querer alguna prueba. Muéstrales esto. Uf, Shadow. Ven cuidado ahí. Muy bien, manos a la obra. Uf, va a infiltrarnos en la casa de los narcos. Pero ese va a ser otro capítulo, muchachos. Porque hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Gracias a todos por seguirme. Dejen sus likes, sus comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Esto ya está poniendo interesante. Ya fuimos a rescatar a Lastwell. Y todo eso. Así que nos vemos, muchachos. Adiós. Bye.